bueno qué tal amigos bienvenidos a otro tutorial de enseñar que vamos a hacer ahora lo que les prometí los botones los pinpollos vamos a hacer en dos formas muy fácil pincel que voy a utilizar de una pulgada vamos a utilizar liner paleta desechable en el formato cartulina negra muy bien los acrílicos para hacer blanco blanco voy a colocar magenta y acrílico rojo pero en esta parte de acá voy a colocar amarillo y un poquitico es muy poquito muy bien voy a utilizar mi pincel largo mucha agua descargo esto es importantísimo el cargue y el descargue lado y lado muy bien cargamos en esta forma lo primero que cargamos es el blanco y el magenta seguido del color rojo el secreto de la pincelada es de arriba abajo y abajo arriba voy a colocar una puntica de azul para que el color se profundice vamos con el primer impollo de abajo hacia arriba presiona presiona levanta puedo repetir muchísimas veces mi ejercicio muy bien muy bien coloco un poquito de azul y vuelvo otra vez presiono levanta muy bien coloco aquí medio giro medio giro y me vengo de abajo hacia arriba también lo voy a hacer de aquí arriba derecho derecho hacia abajo como a ustedes les quede más fácil bueno ahí dejamos secar y voy a hacer otro más pequeño presiono levanto medio giro y viene de abajo hacia abajo hacia arriba muy bien le voy a poner un poquito de amarillo para quemar color y aquí voy a hacer otro en esta forma más abiertico miren ese color tan lindo que dio muy bien y aquí cierro acá presiono levanto de arriba abajo de abajo arriba ahí es donde está el secreto de la carga puedo dejar secar y volver a retocar la pincelada se puede retocar muchísimas veces presiono levanto miren resalta muchísimo y aquí medio giro lo puedo hacer muy bien lo mismo medio giro este lo voy a hacer presiono presiono y levanto vuelvo a colocar un poquito de amarillo y retoco sobre todo la parte de abajo muy bien bueno voy a quitar un poco el exceso de pintura para que para que me quede el pincel mucho más limpio lo seco si es como por limpiarlo un poco muy bien humecto cargo pleno 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 de amarillo un toque de amarillo un toque de amarillo un toque de magenta en el azul muy bien un poquito más de blanco para que me resalte en esta capilla derecho presiono movimiento presiono presiono movimiento y aquí presiono y levanto muy bien de regreso de regreso muy bien disfrútenlo de verdad que para mí esto es un placer listo bueno cargo blanco en el amarillo y miren vamos a hacer unas hojitas de un solo trazo de un solo trazo de un solo trazo disfrútenlo de verdad que para mí esto es un goce y como dirían super mega wow voy a colocar presiono muy bien coloco blanco un poquito de magenta y esto es los tin 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 otra vez blanco magenta los voy a hacer más gorditos miren que delicia un poquito más y estas son pinceladas para que me superen y lo aprendieron aquí en enseñar pues para que lo hagan paso a paso y si les gusta compártanlo porque hay mucha gente que quiere aprender